Buenas, buenas a todos ustedes, saluditos y un abrazo, pues me tumbaron la página personal y la página de José Torres, que ya tenía un medio millón, no pasa nada, no pasa nada, yo no me preocupo porque pues, gracias a Dios puedo hacer otra, ahí andamos buscando maneras de que ya no nos las tomen a ver qué pasa, les mandamos un abracito y en estos días yo les subo la página nueva. Hola, por aquí saludándolos, reportándome por aquí, ya casi ando durmiendo yo, les comento que yo creo que esta página también la voy a venir borrando, esta de José Torres se realiza tomando muy pronto para poder usar una cuenta con mi persona, que se llame José Torres o algo, porque como tengo copyright en esta y ya la tengo verificada, necesito borrarla para poder usar otra. Buenas, buenas, aquí andamos, ya le sacaron el agua aquí a la alberca, ya la van a empezar a pintar ahorita, oigan, saluditos para todos, quería comentarles que pues he tenido problemitas ahí para abrir la página nueva, porque están revisando todavía la mía, ya hoy a las 6 de la mañana se quita todo eso, a lo mejor por eso puede ser que no me dejen hacer otra página, porque están revisando, están chequeando todavía, no sé si me la vayan a regresar, ojalá Dios quiera, pero como quiera vamos a regresar con otra página nueva, para que esperen la página nueva, gracias a los que me apoyan.